La aprobación de la reforma política en lo general, la madrugada del martes, entre otros puntos, busca la desaparición del Instituto Federal Electoral para dar paso a la creación del Instituto Nacional Electoral. Esta reforma busca modificar cuando menos 60 artículos de la Constitución y no contó con la aprobación del PRD, pues aduce una reforma arreglada. El INE estaría conformado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales, quienes estarán en el cargo por un periodo de 9 años y no podrán ser reelectos. En cuanto al tema de reelección consecutiva de legisladores, se contempla que los diputados federales podrían reelegirse hasta por 3 periodos más, para sumar 12 años, y los senadores hasta por un periodo adicional de este servicio ininterrumpido. En los estados, se establecería la reelección consecutiva de los diputados locales, ajustándose al modelo federal. En cuanto a la reelección de los alcaldes, solo procederá por el mismo partido que los postuló. La enmienda pretende transformar a la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República, como órgano público autónomo. En otro tema, se acordó aumentar el número de votos para mantener el registro como partido político a 3%, lo que evitaría la existencia de partidos sumamente pequeños. En cuanto a las candidaturas independientes, se les consideraría como un partido político de nueva creación, para lo cual tendrían derecho a que se les asigne en conjunto el 30% del reparto del financiamiento de los tiempos de radio y televisión, toda vez que el 70% es para los institutos políticos. El tema de la segunda vuelta que promovía el PRD quedó fuera. Con información de Daniel Turriza, Noticieros, este día.